según informan varios medios cuentas de instagram de twitter y bueno prácticamente las voces del club boca va a mandar a préstamo aaron molinas al gil vicente de la liga portuguesa por un préstamo de un año no va a haber opción de compra o capaz que si uno nunca sabe al final qué arreglos se hacen pero bueno el tema es que aaron molinas de 22 años recordemos se iría a préstamo a portugal no ha quedado bien claro por menos yo no he visto que se pongan de acuerdo cuando se va a ir si se va a ir ahora para regresar el próximo año cuando termine la temporada recordemos que está el mundial a la mitad o se va a ir a fin de año para llegar justamente después del mundial e incorporar se en la segunda parte de la temporada y la primera mitad del próximo año no ha quedado claro eso al menos yo he visto que se contradicen o no saben bien cuando pero bueno la cuestión es que en boca se están planteando y parece que de hecho lo tienen ya decidido que el jugador se vaya a préstamos por un año por lo menos así que bueno aquellos que defienden que en boca apuestan por los jóvenes aquellos que dicen que en boca está todo bien estamos contentos que somos felices que viva boca y demás que boca juega fenómeno me encantaría que ahora vengan acá y repitan eso me encantaría que vengan ahora y digan todas esas mentiras que han comentado ojalá fueran ciertas ojalá boca juega ese fenómeno ojalá en boca estuviéramos todos felices todos contentos ojalá no es el caso no es el caso tampoco estamos infelices ahora no vengan a decir que está todo bien porque no no está todo bien no está todo bien estas medidas son medidas típicas de tiempos antiguos de hecho ahora y viendo lo que pasó con molinas entiendo por qué no venía jugando tanto ahora me doy cuenta porque jugaban siempre fernández romero y prácticamente no había recambio ahí en cortés estuvo el otro día contra defensa y justicia ahora comprendo todo molinas lo están limpiando lo están borrando y puntos ya está lo están empujando así que nada riquelme consejo de fútbol y barra y no sé quién más ameal el presidente lo dejo por el final a ver si nos damos cuenta de lo que estamos haciendo va ellos se dan cuenta saben lo que hacen no son boludos a lo sumo se pueden equivocar pero boludos no son saben perfectamente lo que hacen el tema que lo que ellos hacen nos perjudica nos venden humo nos venden ilusiones y espero que la salida de molinas no sea para traer algún otro enganche miserable y extranjero a boca por favor ya sabemos que esta diligencia le encanta fichar jugadores traer jugadores al pedo al pedo al reviviendo pedo como si hicieran falta jugadores lo que hace falta es un técnico para empezar primero traemos un técnico después preguntarle al técnico si le alcanza con el plantel que tiene y punto y ahí negociamos ahora esa diligencia por la duda ficha después si los jugadores no juegan si no rinden si económicamente no es viable porque gastas plata en jugadores que no no recuperan esa inversión no recuperas la guita por lo que pones y eso vemos después vos traes a romero no te rinde traes a esto no rinde y dejame decirte que estás tirando guita estás tirando plata al piso estás quemando billetes no sirve eso si vos tenés buenos jugadores y no juegan bien dejame decirte que si estás perdiendo plata es el equivalente a agarrar un montón de dólares y prenderlo a fuego el pasatiempo favorito de los argentinos hacer mierda las monedas bueno en boca lo estamos haciendo y muy bien por cierto porque la cantidad de jugadores que hemos traído y que no han rendido los tenemos ahí y les seguimos pagando el sueldo para que no hagan nada ramírez no rindió no está rindiendo no sé qué hace en boca todavía no sé por qué juega siempre rolón campuzano orsini briasco que hace briasco en boca y me explica de que labura en boca porque no juega nunca que hace hace la comida limpia los pisos porque algo debe hacer briasco en boca no sé qué haga pero bueno está ahí javi garcía que vino para no atajar ataca cuando el consejo se cansa un poco de rosy y bueno ahí fue un poco javi garcía el pulpo gonzález otro caso más que a ver cuando juega a mí me gusta como juega que está leyendo y se está recuperando se ha volvido aparentemente ahora otro jugador más que tenés ahí en el plantel para no hacer nada la pucha esos lugares lo podrían ocupar jugadores de las inferiores irlos probando pero no en lugar de eso traes a viejos y amigos ya desconocidos para que no hagan nada en boca trae jugadores para que no rindan compras y le pagas el sueldo a futbolistas que después en la cancha no demuestran nada y no puedes revenderlos ni se revalorizan por lo cual no recuperas la plata que vos gastaste es gasto no es inversión lo que hace boca así que bueno está bien que es eso hagan lo que quieran yo ya dije si es por mí vayan a las inferiores cierren las quemen todo rompan todo vendan las tierras y vean si con esa plata pueden ampliar la moneda algún día espero que amplíen la moneda insisto no sé es lo bueno el proyecto que tenía meal no sé hagan algo con la moneda por favor es de vergüenza lo que pasa ahí es de vergüenza el socio adherente es un mal chiste que se han inventado una vergüenza una vergüenza una burla pero bueno un curro un curro las barras bravas el negocio más grande del fútbol argentino y sin embargo boca no es capaz de mejorar en nada y es triste pero realmente no mejoramos en nada esta dirigencia no mejoró nada lo que había comenten abajo si ustedes creen o se imaginan o recuerdan algo en lo cual boca haya mejorado con la dirigencia actual comenten díganme sacar los acrílicos no cuenta eso fue humo marketing que me gustó lo compré como imbécil que soy lo compré pero nada más hasta ahí llegó no más eso hasta ahí llegó así que diganme que quieren que esta dirigencia le ha aportado boca para mí vergüenza vergüenza y decepción sobre todo eso porque de angelice yo no me esperaba nada tampoco de gribaudo y de veraldi más o menos ahora yo con esta dirigencia me ilusioné bastante y se han cagado en todos los muertos realmente nos han estafado la dirigencia esta debe ser y su campaña deben ser de las mayores estafas deportivas y electorales que han habido desde angelice y cuando dijo eso de saquen la visa vamos a japón y demás yo me encargo del resto bueno desde ahí que no veía tanto humo desde ese momento esta dirigencia superó a la anterior en marketing y en chistes y en un humo tremendo que se le va a hacer sigan 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 como hasta ahora vendan todo quemen todo rompan todo y vean si pueden hacer algo bien por lo menos no sé colgar la bandera hagan algo despierten despierten bueno hasta acá llega el vídeo veremos que pase mañana con ático tucumán a ver si el maravilloso equipo de ibarra es capaz de ganarle al equipo de pusiner y que es mil veces más equipo que estaba social que vimos cada partido en boca mañana nos vemos